Una mexicana que fruta, otra mexicana, otra mexicana que fruta, esa no te la sabías, vamos para allá con los guajolotes, claro que si yo soy el payaso Ramita y nos vemos Tus redes sociales, a Víctor Amieva en mis redes sociales se me pueden buscar también como payaso Ramita, así me pueden encontrar, los quiero mucho y las quiero ver, vamos con el Pac-Man ahorita a ver que nos dice Después de escuchar al Ramita, espero que el gordito cachetón, pasa primero la comida Ah son tus cachetes, perdón, perdón, ahora sí tu chiste porque esperan buenas expectativas de ti, ya escucharon a Ramita, a la racita que está aquí conectada, ahora quiero que te escuche a ti Espero no vaya a ser el mismo chiste porque ya no escuché el de Ramita, pero bueno esta era una escoba que va a la escuela donde su hija la escobita estaba ahí estudiando Llega con la maestra y le dice, maestra como va mi hija en la escobita, va re bien Oye no te esperaste tantito, luego lo estrenaste, está bien, está bien, otro más Otro más, este está, fíjate, este me gusta mucho porque a los niños les gusta Ajá Un mundo nos vigila Ahí te va Mejor amigos que enemigos A mí lo personal me gusta mucho este chiste, estaba una concha en la panadería y dice, soy una concha, soy una concha, soy una concha, y dice el pa francés Lo acaba de contar Ramita, ese sí lo contó, es que tú no estabas y se lo quemé Es que son los únicos que se saben Mira, te voy a decir uno, este me gusta mucho, a mí me gusta, te voy a encontrar tres de Ninel Conde, son los que a mí me gustan mucho Va, dale, dale, dale Esta buena vez Ninel Conde, le dicen, oye Ninel Conde, tú que opinas de la educación en Estados Unidos Y le dice, re bien, ya los niños hasta hablan inglés Ok, uno, dos Dice uno, la segunda, estaba Ninel Conde en el aeropuerto Estaba, saludos para parar, sí Estaba Ninel Conde en el aeropuerto, sí Y llega uno de seguridad y le dice, ¿qué tiene? Es que se me perdió mi maleta, dice, ¿de qué vuelo? De este tamaño Y el último El último le dice, oye Ninel Conde, ¿cuál es tu platillo favorito? El hondo, porque le cabe más Vamos a sacarlo de onda ahora, paparazzi Un chistecito, ahí está, ahí está, un chiste Oye, un chiste, pues no sé, yo no vivo de... Oye, lo bueno que no participé allá, por si no hubiera perdido allá donde perdió el padre No, 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 pero hubo quienes a lo mejor hasta se veían hasta nerviosos Es que se impone, se impone y luego ver gente que no se ría, pues más te estresa Sí, al haber gente que no se ríe, pues no, no No, 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 no compito, me tuercen Con razón se puso nervioso el otro vato Oye, y luego ahí no les permitían decir groserías Les tocaba la campanita y aparte el José Ángel es bien grosero Pues yo hubiera preferido que me tocara la campanita marita O este, ¿cómo se llama? O Mario Leal Mario Villalobos, ¿no era Mario Villalobos? No, Mario Leal Mario Leal Oigan, pues, gustazo de verlos ahí ¿Que te siguen dónde? La racita de Flacón TV Tampico Paparazzi, Huegua Paparazzi, porque también entrevistamos a los gruperos ¿De qué trata tu página de Tampico Paparazzi? De entrevistar artistas como ustedes, de estar ahí al tanto de lo que hacen De lo que andan para acá De los artistas internacionales que vienen también a Tampico Y también apoyamos el talento de aquí de la zona, como su caso Ustedes ya son internacionales, ¿sí? Ya no necesitan tanta promoción Yo me sé un chiste, así como lo estoy A ver si lo haces reír, que se ve el rostro Si te da risa, ríete, no te sostengas Y si no te da risa, así como de la cara esa que traes Va mi mamá a la carnicería, le dice Oigan, me hago un kilo de carne Le dice, ahí viene escogidita ¿A usted qué le valga? Deme un kilo de carne No, y si era domingo, sí Este chiste, no dijo ninguna grosería Pero los papás sí lo entendieron Yo no dije nada malo Por lo regular las mamás amanecen bien Igual que él, igual que él, igual que él, es igual Estaba un chavo vendiendo películas pirata Entonces llega una señora Vamos a ver si le das el gane Llega una señora y le dice Oigan joven, ¿quién es la película? Esta novela que salió, la de Maléfica Claro señora, aquí está Y la trae doblada ¿Usted qué le valga? ¿Va a querer la película, sí o no? La chicharra, hay que tocarle la chicharra Por razón Marisa, no te quería Le tocaron la chicharra porque dijo la palabra A pedorrillo A pedorrillo, eso No, pues no, así no se puede Tampico papá, así muchas gracias Vámonos Vámonos Los voy a entrevistar en este momento Vamos a ir a un lugar no tan nice como este Pero nos vamos a ir para allá Vámonos para allá Fusilín Gracias a toda la gente Recuerden suscribirse a nuestro canal Denle like a nuestros videos Pongan en comentarios los saludos Próximamente tenemos nuevas dinámicas Para toda la gente Que nos mande un saludo Su felicitación Gracias a toda la gente Y recordarle a todas las empresas Que aparten con anticipación su evento Porque ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Nos estamos llenando! Apenas se enteraron que ganó el tercer lugar Y ya no lo dejan Oye, oye, oye Enfócame, enfócame Se murió mi amigo bronco Venga mi Lupe Un saludito señor No se pongan nerviosos señor No se pongan nerviosos ¿Usted cómo se llama? Me llamo Julio Julio ¿No se sabe un chistecito? Pues no, no, no se le digo A ver, ¿usted sabe que le dijo Batman a Robin? Eh, no Le dijo Robin ¿Y Robin a Batman? Batman No, mande ¿Se sabe el chiste del chapulín colorado? No, no me sé Lo sospeché desde un principio Ya, yo le voy a decir un chiste Yo le dije un bigotón a un payaso A un beso Es cierto el mito que dicen Que los de bigote besan bien chistoso No sé Que cuando te besan Te cepillan los dientes Oiga, ¿usted conoce en el cacho Bando en Ramón? ¿Sabe cuál es el beso monaguillo? No De lengüita hasta tocar la campanita ¿Cuál es el beso de canica? No, no me lo sé En el hoyito A un amigo le dicen el ejidatario ¿Sabe por qué? No, por qué Ya está como Ya se ha entendido el entier Ya, vámonos La otra vez Iba Jenny Rivera en el avión Y estaba cantando Y va a estallar Y estalló el ayuno Eso hubieras contado allá Si, eso hubieras mirado Nos vemos señores Hasta luego Besito